Tú que sueñas con él Te dejas llevar y sus brazos te aprietan Y en silencio te entregas a tu mente que vuela Amor, amor, amor a solas Amor que entregas a una idea Amor para una noche sola Amor que a nada llevarán Amor de tus primeros días Amor que encierra fantasía Amor tan primitivo amor Que a nadie roba el corazón Tú que sueñas con él Mirando su foto De pronto un suspiro Cerrando los ojos Te dejas llevar y sus brazos te aprietan Y en silencio te entregas a tu mente que vuela Amor, amor, amor a solas Amor que entregas a una idea Amor para una noche sola Amor que a nada llevarán Amor de tus primeros días Amor que encierra fantasía Amor tan primitivo amor Amor que a nadie roba el corazón Amor, amor, amor a solas Amor que entregas a una idea Amor para una noche sola Amor que a nada llevarán Amor de tus primeros días Amor que encierra fantasía Amor tan primitivo amor Que a nadie roba el corazón Amor de tus primeros días 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 Gracias.